para saber si estamos haciendo las cosas bien necesitamos pruebas hay momentos del mapa astrológico que parecerían indicar que vamos a la gente dice me va a pasar cosas malas no, son pruebas para confirmar que estoy convencido o rectificar no está mal, puede resultar incómodo sí, pero qué mejor seguir algo sabiendo que estoy en plenitud que eso me referencia que eso me representa o que la verdad que lo estoy haciendo el pedo y bueno, mejor me voy de ahí yo creo que Marte, cuadratura, Saturno tiene mucho que ver con esto bienvenidos mis amantes estelares mi tribu de gente rara usted va a decir que la campanita lo que representa es el despertar de conciencia es decir no son los hechos los que cambian sino la postura que tenemos ante los hechos por eso la campanita es algo jocoso sí el que pasa y y lo ve se cree que es algo trivial lúdico está superfluo pero no, tiene un significado muy profundo cada vez que yo les toco la campanita en su inconsciente dice algo que se tocaban las campanas hay un aviso y no es una alarma no es una alarma porque nos predisponemos de esta manera y qué es lo que viene a cambiar en esta despertar de conciencia bueno esta cuadratura donde yo pongo un esfuerzo y no obtengo lo que quiero es una prueba de estoy convencido de continuar esto porque espero y le doy tiempo que maduren los resultados o me corro o me parece que no es por ahí creo que es el momento de dejar de depender de los hechos foráneos y empezar a hacernos cargo que bueno esto que se me está presentando es como una prueba de algo bien ¿qué me está probando? ¿qué quiere mostrarme? Marte cuadratura Saturno es la acción que no espera que frustra que inhibe o que convence y fortalece porque el que persiste fortalece puede haber incomodidad puede haber inhibición y qué es lo que necesito ahí que aparezca la cualidad máxima de la conciencia la fuerza de voluntad para lo cual tengo que estar convencido en el caso que estoy haciendo el video esto vale para todos los tránsitos lo vamos a ver después en la carta natal en este que es Sagitario Pisis es la prueba tiene más que ver con esto prueba final diciendo estoy convencido de esto lo voy a seguir sosteniendo le voy a dar el tiempo suficiente ya me estoy abriendo Saturno en Pisis es la gran prueba de fe bueno si tanto crees en esto mueve el culo y hazlo no esperes como que algo te lo dé hazlo saca todos tus dones para mostrar que podés así que creo que este Marte Cuadratura es muy bueno para para verlo no uy incómodo hoy tengo inhibición o o la acción no resulta como uno quiere no se cumple las expectativas no bueno qué me representa a mí qué me está probando y soy capaz de sostenerlo sobre todo Cuadraturas en signos mutables Virgo Pisis Sagitario y Géminis que es como bueno probá cerrá justificá argumentá esto no me puede traer fanatismos me quedo porque sí bueno hasta que la bola se hace tan grande que me aplaste en signos fijos Tauro Virgo perdón Tauro Scorpio Leo y Acuario acá hubiera sido desde un lugar más que es útil que es práctico y que no y en los cardinales Aries Cáncer Capricornio y Libra continúo con este movimiento reprimo el movimiento continúo freno no un freno pero un freno necesario para evaluar porque si no en la vorágine no veo nada ¿cómo se lee en la carta astral? ahí abajo no pica no duele es gratis ayudas al divulgador es la compensación dar y recibir es decirle al algoritmo esto también me interesa quiero mirar las distintas porque cuanto más diversidad más libre soy de elegir vamos no es ay a ver porque ojo la situación de poder infantil de que miro y no suscribo pero sigo mirando lo que está hablando es de un temor encerrado ¿eh? sí poner me gusta y llegaste hasta acá honestidad intelectual en la carta natal en la carta natal obviamente esta cuadratura sobre todo en este tránsito que está el sol involucrado pareciera como que somos conscientes muy de esto bueno pero en la carta natal hay que ver la persona donde está el sol la luna y el ascendente en qué casas ¿sí? se produce es una persona donde vence la frustración puede pasar sobre todo digamos en la adultez frustrarse por no haber tenido cosas en la infancia pero lo tiene que superar ingeniándose sobre todo si es en signos fijos ¿sí? ingeniándoselas para salir de ahí necesita darse cuenta que la paciencia al construir depende de si darle tiempo no darle tiempo a las cosas también presta mucha atención a su cuerpo a los recursos sobre todo si es no sé un tauro acuario un escorpio acuario por ejemplo con Leo como darle esfuerzos en demasía y no obtener los resultados esperados también es saber en mutables darse cuenta que no hay que existir más por ahí ¿ven? no es que te digo qué te va a pasar pero es ¿insisto al pedo o me quedo porque le hace falta tiempo? esas son las decisiones que hacen a esta persona pegar saltos de madurez enormes en su vida que puede encontrar muchos obstáculos pero que es una persona que una vez que lo supera es imbatible imbatible lo que pasa es que bueno a lo largo de la vida se tiene que dar cuenta de este mecanismo y sortearlo y que este mecanismo aparece cuando no está tan convencido o alguien lo quiere dominar es un mecanismo inconsciente muy bueno porque la persona ahí actúa el ego pero ves acá el ego actúa de defensa porque dice che che para que no se están controlando por qué tengo que obedecer esto por qué tengo que hacer esto que me dicen por qué por qué no está tan mal así que ves que acá una acción positiva del ego que te dice bueno no insistas por aquí o no hagas lo que te dicen elegí por tu propio no te frustres así que ahí tenés esto y cómo es este mecanismo incrustado en el mecanismo de valga la redundancia en tu carta natal viendo el sol la luna la ascendente las casas donde se dan eso es lo que yo enseño en mis ovejas negras sí recordemos que si esto coincide con casas mutables 3, 6, 9 y 12 va a ser mucho bueno y está en signos mutables va a tener que ver con estos cierres con este límite con este no doy más o si es en cardinales 1, 4, 7 y 10 va a ser de frenar algo que no resulta o no te está haciendo el beneficio que vos esperabas y si es en signos fijos sí en casas fijas perdón que corresponden a signos fijos serían casas sucedentes las primeras serían angulares y las otras cadentes la 2 la 5 8 y 11 2, 5, 8 y 11 ahí esta cuadratura va a estar marcando la practicidad la decisión de no insistir en algo que no está siendo útil bueno acá un breve panorama una introducción para que veas que la astrología es mucho más que algo determinista y si querés profundizar te espero en mi comunidad escuela de ovejas negras gracias por estar ahí besito nueva bolsa y mira el video que te dejo